¡Suscríbete al canal! 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 ¿Este quién es que está aquí? A ver... El Thor. Voy a comprar el próximo Círculo de la Tormenta. En el Thor Morao estamos dentro. Esto de aquí es el principio. No es Thor, es Thorin. Thorin. Yo lo ve con el dios del trueno. Aquí hay alguien saltando. Allí tienes unos pequeños, pero no tengo para llegar. Es que hay. Yo pienso en esta última partida, por favor. ¿Y han sido dos ya los que hemos quedado segundos o uno? Una, ah. La otra ha sido cuartos o quintos. Toma. Aquí hay alguien malo, eh. Ya, es que está saltando. Ya, es que está saltando. Cuidale ahí. Pisa al medio. ¡Paputa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha caído aquí al pozo. ¡Sí, sí! Espérate que está aquí. ¡Qué cabrón me ha dado! No te muevas. No te muevas. No te muevas. Yo no te muevas. Eh, hay un globo ahí. ¡Ahí ha caído! Voy a poner. Es verdad que baja esta tortuga. Ahí estamos dentro para el siguiente cierre. ¿Eso era un fantasma lo que suenaba? No. No. Bueno. Yo he roto el monstruo cubo. El monstruo jefe. Ya. Que serán los dorados. No lo sé si será el dorado o el grande. ¿Cómo que es el grande? Sí, al gigantón. ¿A ese? A lo mejor. A lo mejor, sí. No, pero no. Bueno, nunca se sabe. Yo creo que es ese, pero bueno. Ya lo hemos matado muchas veces. Sí, pero fuera de aquí. No sé si te vale fuera de aquí o no. Joder, qué pocos tiros tengo. Ah, es el Tor el que está haciendo eso. Le faltará un... Nada para los 200, ¿no? Para no. Noventa y ocho. Noventa y ocho. El paso de nivel a lo mejor en esta partida. A 199. Sí. Seguro los puntos que coincida. Pero me falta una raya y poco. Sí. 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 Una raya. Y... doble, doble armadura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ven alguien por ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde... ¿Qué pasa? No. Pocas vidas hay, ¿eh? Parece que se encuentra con ello bien Si Ha ido por unos que salen contra A ver Dos billetas sigue abriendo Bueno ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a salir? Sí, claro Si tampoco tenemos que andar tanto, ¿eh? No, no, podemos quedar aquí un poco Así por lo menos que no nos vean por ahí fuera Hay que andar muy poquito, ¿eh? Hay que andar muy poquito, ¿eh? Dieciséis Quince ocho Tien metros mal contado No, menos, menos Hay que andar... Cuarenta y cincuenta metros Joder Joder 13-7 Es que están por ahí atrás No sé si salir ahora Están por tantos lados Están por tantos lados Voy saliendo yo Venga, nos cubre el lápiz de resto Aquí Un sumito grande ahí Un sumito grande ahí Sí, pues a lo mejor voy a poner el zoom ahora Sí, pues a lo mejor voy a poner el zoom ahora Ahí están con... Ahora lo que están construyendo ahí ¿Ah, pollo? Si es que estoy adelante No me ven hacer que dónde era el zoom Son hijos de arboñil de mucho cuidado Y allí tienes a dos Allí Que les veo fuera Allí ¿Les ves? No tendrá fancoteador, ¿no? Porque aquello sí que les daba desde aquí Ahora sí hay que andar No me voy a hacer para que te comas Sin esto estamos, y si no, no es arriba Ya encuentro Pero esto es muy grande Solo hemos matado a uno A dos, a dos Uno cada uno Uno cada uno hemos matado La pareja esa que estaba ahí en el rosa Si es que no hemos andado nada Hemos caído en la convergencia Hemos andado Esta vez 250 metros hemos andado más o menos A lo mejor menos que nunca Sí que es la violencia 7-4 A ver si se quedan seis Ahora tienes estrés Y ahí hay otro Ahí El misil está ahí Casi dentro El que he marcado es el del misil El que está ahí Y que está hostias pues con Voy a ver si puedo subir ahí arriba Ah, que esto no está dentro 5-3, Antonio ¿Qué es la fantasía de Antonio? Ya Me fabrico aquí un Si quieres venir ¿Estás hostias? Sí ¿Y qué? He decidido atacar ¿Te ayudo? Están ahí los dos En esa construcción de ladrillo ¿No tendrás palillas? No ¿Le necesito ayuda, Antonio? Voy Y el otro le he mandado al Necesito ¿Dónde está? Aquí 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 estoy yo ¡Toma, toma, toma, toma! ¡La patria de Canina! ¡Estrategia peruna y efectiva! Peor de chicos pequeños El vecino de abajo va a decir que cuando he parido otra vez ¡Coño, me he despertado a tu madre! ¡Coño! ¿Le has despertado a tu madre? No me ha despertado porque no estaba dormida Pero al vecino le tiene que tener Y a ese niño que tienes en tu casa no tenía casi 50 años ¡Hostias, Pedrín! ¡Volvamos a la sala! Bueno, detengo la transmisión Suscríbete y activa la campana Muchas gracias